Música Malacateco hizo oficial la contratación de los colombianos Néstor Alberto Asprilla y Martín Edwin García quienes sustituirán al mexicano Juan Carlos Mesa y al trinitario Yerren Brito ambos fueron dejados al margen la semana pasada junto a tres jugadores guatemaltecos Asprilla se desempeña como defensa, cuenta con 29 años y mide 1.90 de estatura viene procedente del Atlético Marte del Salvador, además ha participado en el Chorrillo de Panamá algunos equipos de ascenso en Colombia y Perú García por su parte es delantero, 34 años de edad, mide 1.86 de estatura y ha jugado en el América de Cali, en Santa Fe en Colombia, Necaxa, Veracruz en México, Vasco de Gamay y Sao Cayetano en Brasil, además en El Salvador, China y Perú Música Música